Hermana duda, pasarán los años, cambiarán las modas, vendrán otras guerras, perderán los mismos y ojalá que tú sigas teniéndome a tiro. Pero esta noche, hermana duda, hermana duda, dame un respiro. No tengo a quien culpar, que no sea yo, con mi reguero de cabos sueltos, no me malinterpreten, lo llevo bien. Por lo menos, hago el intento, hermana duda, pasarán los discos, subirán las aguas, cambiarán las crisis, pagarán los mismos y ojalá que tú sigas mordiendo mi lengua. Pero esta noche, hermana duda, hermana duda, dame una tregua. Hermana duda, pasarán los años, cambiarán las modas, vendrán otras guerras y perderán los mismos y ojalá que tú sigas teniéndome a tiro. Pero esta noche, hermana duda, hermana duda, dame un respiro, respiro. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Hay mucha gente en la sala que no hablan español? Sí. Sí. ¿Puedes levantar las manos si no entiendas español? Ok. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por venir. Voy a hacer una cosa un poco medio ahí bilingüe, en agradecimiento. ¿Cómo? ¿Es español? No, no, no. No tiene que sufrir nadie. Aquí es para el placer, no es para sufrir. No, no hay gente en cuenta. No hay quien se siente. No hay gente en cuenta.